Buenas tardes a todos. Estamos en el evento de inauguración de la Semana Global de Emprendimiento 2021 acá en El Salvador. Este día pues tenemos una ponencia muy interesante sobre historias del futuro, nuevos desafíos para emprendedores. Ya vamos a hablar un poquito sobre nuestro expositor. Aquí está pues nuestro conferencista ya acompañándonos y por supuesto tenemos al representante de Global Entrepreneurship Network, el ingeniero Samuel Salazar acá en El Salvador. Este es pues el programa que apoya o que desarrolla la Semana Global de Emprendimiento en más de 170 países. Se espera que hoy arranquemos 180. Cada día, cada año, perdón, se van sumando más países. Así que para iniciar vamos a dejar con las palabras de bienvenida a cargo de Samuel Salazar, el representante del GEN en El Salvador. Muchas gracias, Cindy, y muchas gracias a todos por unirse a esta celebración que, como bien lo dice Cindy, es una celebración que cada año va interesando a muchos más países. Este año pues ya son 180 países los que se unen a la celebración de la Semana Global. Así es que gracias por acompañarnos a este evento de inauguración de la Semana Global de Emprendimiento del 2021. Para nosotros como FUSADES, que somos el host de país de esta celebración, que desde el año 2010 venimos motivando, organizando, acompañando y dando soporte a diversas actividades, entorno que siempre ha estado girando en torno a grandes temas, la celebración y todo el trabajo que hacemos desde el GEN, que es apoyar al ecosistema, apoyar la educación, la inclusión y la política. Como saben, la red global apoya a todo el desarrollo de políticas públicas en torno a lo que es el desarrollo emprendedor. Y pues durante esta semana, para apoyar eso, se suman en el ecosistema y se suman en el ecosistema y se suman en torno a lo que es el desarrollo emprendedor de El Salvador y promoviendo desde todas sus líneas estratégicas el trabajo de diferentes talleres, ponencias, charlas, concursos, actividades muy atractivas, muy bonitas que vamos a tener en diferentes instituciones en todo el país. A partir de hoy, el Global Entrepreneurship Network, estamos celebrando 14 años de estar ayudando a millones de personas en todo el globo terrestre en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus ideas, con escalar nuevos negocios, con generar toda una celebración alrededor de la Global Entrepreneurship Week. Esta campaña de desarrollar la red comenzó allá en el año 2008 con el énfasis de empoderar y de apoyar a los jóvenes a dejar su huella y a ver cómo ellos pueden desarrollar proyectos y crecer rápidamente, cómo se les puede inspirar para que desarrollen proyectos. Y eso comenzó con un grupo pequeño de países que ha ido creciendo y como lo decimos hoy con mucho orgullo, 180 países estamos celebrando la Semana Global de Emprendimiento que arranca este día. Pues en las otras latitudes del globo terrestre que ya es mucho más tarde, pues ya tienen horas de estar celebrando esta semana. Aproximadamente 40 mil eventos y concursos se llevarán a cabo durante esta semana, conectando a más de 9 millones de participantes con colaboradores, mentores, inclusive algunos inversionistas que van a ver con interés los proyectos de los emprendedores. Docenas de líderes mundiales en todos los continentes y una red de más de 15 mil organizaciones asociadas apoyan esta iniciativa cada año. Es por ello que nos entusiasma tanto inaugurar esta semana porque es una fiesta para todos aquellos con espíritu, con ese gusanito de emprender y que confían sus habilidades y destrezas para hacer de sus sueños empresariales una realidad. Agradezco muy especialmente el tremendo aporte que esta tarde nos da Jorge Lawson, que es el representante del Ken en Argentina, quien en breve compartirá una ponencia muy interesante que los motivará a todos sobre los desafíos futuros para emprendedores, lo cual sin duda será una gran motivación para todos los que nos acompañan hoy en esta plataforma. Gracias Jorge por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento esta tarde con todos nosotros. También quiero agradecer a Tony Carbonero, que es cofundador del Hub de Innovación, el Sandbox, que nos presentará cómo es que opera este espacio y cómo es que este espacio de Sandbox se ha venido a sumar al ecosistema de una forma muy proactiva, de una forma muy dinámica y cómo es que el Sandbox estará brindando y dando servicios a ustedes emprendedores. Finalmente van a poder conocer las diferentes actividades programadas a partir de este día por las diferentes organizaciones que este año se han sumado a la Semana Global, en la cual pueden tener diferentes espacios, como van a ver, hay agendas diferentes y ustedes pueden estar programando sus propias agendas para participar en las diferentes actividades que se han programado. Es así como damos por inaugurada esta Semana Global de Emprendimiento para El Salvador 2021. Y con los agradecimientos especiales a todos los patrocinadores, a todos los colaboradores que se han sumado y que año con año han confiado en que la Fundación FUSADES estemos al frente de muchas de estas actividades. Agradezco a las instituciones del ecosistemas que se han sumado a las universidades, a las ONGs, a instituciones financieras y en especial al Sandbox que nos acompañará este día y a Jorge que nos dará su tiempo. Así es que gracias a todos, un abrazo cariñoso para todos y que tengan una provechosa y emprendedora Semana Global de Emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo hubiera resumido todo eso que leíste en tres palabras. Soy un emprendedor y creo que es a partir de ahí donde uno puede construir muchas cosas. Y yo quiero definir claramente qué es un emprendedor, porque muchos creen que es un pibe que tiene un sueño de ser empresario. Y uno puede ser emprendedor siendo empresario o siendo médico o siendo maestro. Es una forma de ser, una forma de vivir, una forma de hacer. Así que bueno, empezando por ahí, es maravilloso ser emprendedor. Yo creo que siempre digo que mi mayor problema como emprendedor es la noche, porque quiero que se haga de día rápido, quiero estar vivo, quiero estar haciendo cosas. Es la noche como apagarse. Yo me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla para hacer una presentación cuyo principal propósito va a ser intentar volarles la cabeza, de hacer de que se animen a imaginar cosas, a tener utopías. Y para eso es muy importante también, para hablar del futuro, hablar del pasado y ver, o del presente, ver qué nos está pasando. Yo, por ejemplo, diría que hoy los emprendedores, nuestros jóvenes de toda la región, tienen un serio problema. Que no encuentran oportunidades. Les cuesta mucho encontrar oportunidades. Y la educación no está ayudando a que nuestros jóvenes se capaciten para emprender, porque básicamente la educación de nuestra región se basa en transmitir conocimientos. Y la educación debería potenciar los talentos, las habilidades, las pasiones de nuestros emprendedores. Y a partir de este tipo de educación, los trabajos que antes eran muy simples para los que se educaban en algo normal o tradicional, ya no existen, o van a desaparecer, el cajero, el empleo administrativo o una secretaria, van a ser reemplazados por muchas cosas que nos va a traer la tecnología. Y entonces, ¿cómo creamos trabajo? Bueno, yo creo que la forma más importante para crear trabajo es desarrollar a quienes lo crean. ¿Y quiénes lo crean? Y básicamente lo crean los emprendedores. Los emprendedores que pueden hacer cualquier actividad, pero que son capaces de hacer cosas que pueden nacer en su mente o pueden nacer de la observación, insisto, de un talento o de una habilidad. Las estadísticas dicen que los emprendedores, el 50% emprende por oportunidad y el 47% por necesidad. ¿Cuál triunfa? ¿Cuálquiera de los dos? El emprendedor no necesariamente es porque tenga, por necesidad también puede triunfar. Bueno, aquí en cuadros, comercio, industria, servicios, pero fíjense, la edad promedio de un emprendedor, no son jóvenes. La edad promedio es 36. Uno deja de ser joven cuando tiene la capacidad de soñar, cuando no se anima a hacer cosas. Yo conozco muchos emprendedores jóvenes de más de 60 y algunos viejos de menos de 30. ¿Por qué muestro esto? Porque acá hay otro mito, el emprendedor tiene que ser unicornio, no necesariamente. Todos los emprendedores nacen chiquitos. Yo le preguntaba la otra vez a un ministro, ¿vos financiarías a un pibe que quiere poner una panadería? Y medio que me miró raro. Y le dije, mira, este pibe creó una panadería. Y de esa panadería nació la empresa más grande del mundo productora de golosinas, Alcor. En un galponcito nació. Bueno, ahí está Don Julio Pagani. Yo quiero decirle que cuando yo tenía 7 años, puse mi primer emprendimiento. Mis padres alquilaron una casita en el campo y yo con unas frutas y unos frutitos y unas ramitas, hacía unos muñequitos, vaquitas, caballitos, los ponía en una mesa. Y cuando los turistas volvían del balneario, se paraban y me decían, ¿Pibe, los vendé? Sí, ¿para qué los voy a poner acá? Y los vendía. Bueno, en mi vida desarrollé muchos emprendimientos. En todos me fue bien, me fue mal, aprendí. Básicamente después me convertí en un empresario, como le dicen, pero nunca dejé de ser emprendedor. A los 39 años, con 4 hijos me fundí. Quebré. Tuve que empezar de cero. Y allí me di cuenta qué difícil que es emprender en nuestra región. Y me propuse firmemente colaborar en el desarrollo de nuevos emprendedores. Fue así que trabajé para que llegue a mi país, a mi provincia, yo en Rachime. Luego trabajé para que esté en Devo, la fundación Impulsar. Pero allí me di cuenta que todas estas instituciones maravillosas, ninguna era de mi país. Y convencí a un grupo de empresarios, luego de que me recuperé y volví a estar fuerte, de que creáramos una fundación local, que se llamó Fundación EMACER, Fundación Empresarial para Emprendedores. Transformar una idea en una empresa y un emprendedor en una empresa. Pero claro, no alcanza con una fundación, con ideas, con ganas. Porque del otro lado hay algo que también debe mejorar, que es el Estado. ¿Y qué pasa en el Estado? Una gran barrera para los emprendedores. Miren cuando un emprendedor quiere poner un emprendimiento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo traigo relleno. No ha rellenado esa casilla. Voy a las mesas de la entrada y... Traigo dos copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has creído. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036. Numerado y grapado. ¿Se dan cuenta? Estas personalidades que generan barreras están por todas partes. Y sería importante que tuviéramos más emprendedores en la función pública. Que se animen a trabajar para ejercer esas políticas. Por eso, desde la fundación, yo me quejaba y decía que el Estado era bobo. Y un día, un gobernador que ganó una elección, me dice, vos te la pasas hablando mal de los ministros, porque no saben nada. Y me dijo, bueno, vení vos. Entonces, hacerte ser ministro de Industria, Comercio y Minería, y luego de Comunicación y Desarrollo Estratégico. ¿Qué debe hacer un funcionario? Primero, tener un plan. Entonces, yo presenté un plan en el 2011 hasta el 2025, porque no sirve ser funcionario y sorprender todos los días a la gente con ideas nuevas, por más buenas que sean. Uno tiene que ser previsible, tiene que tener un plan y, fundamentalmente, tiene que armar un equipo que sepa. Un equipo de aquellas personas que sepan lo que uno no sabe. Esa es la forma de crecer la función pública. Y yo dije, en mi primera aparición pública, que iba a crear más de mil empresas por año. Me trataron de loco, me invitaron a la legislatura e interpelación, que explicara cuáles eran las mil. Le dije, denme tiempo. Porque yo sabía que tenía un plan, que tenía los programas. Emprender desde mi barrio, emprender desde mi localidad. Que era, básicamente, pensar en los emprendedores y cómo desarrollarlos. No a partir de lo que son, sino de lo que pueden ser. Emprender desde mi localidad. Programa para promover la actitud emprendedora. Vemos la gran proyección que hay en cada emprendedor. Creemos en lo que son, pero, fundamentalmente, en lo que pueden llegar a ser. Creemos en tus sueños. Creemos en vos. O sea, no vemos lo que son, sino lo que pueden ser. Bueno, por estas políticas voy a cortar los tiempos que desarrollé y que realmente logré ese objetivo de crear más de mil empresas por año. Es que gané el premio, el Startup Nation Awards en Tallinn, Estonia, en el 2017. Fíjense que al final llegan un inglés, un americano, un canadiense y un argentino. Y por suerte, el resultado puede... The Startup Nations Award for Local Policy Leadership recognizes the efforts of individuals responsible for imaginative and impactful efforts at a community, city or regional level. And the winner is... And the winner is Jorge Lorsen from the Argentinian National Bank. Bueno, ganamos este premio. I'm very excited. Pero ahora les voy a explicar en qué consistía, para que entiendan la verdadera razón. Yo iba a todos los municipios comunes de mi provincia y le preguntaba al alcalde, intendente o como le llaman, cómo imagina su ciudad dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de diez. Preguntas raras, porque normalmente están pensando en el día de hoy. Y después les decía que debíamos imaginar el futuro juntos. ¿Qué estaban haciendo para desarrollar a sus emprendedores, a su gente? ¿A partir de qué? Te preguntas, ¿cuáles son las ventajas competitivas de la región? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué actividad desarrollan? ¿Cuál no deberían desarrollar? ¿Qué podemos hacer dentro de cinco años? Preguntas, que ahora se las voy a ejemplificar. Miren, iba a una región, por ejemplo, donde había una estancia jesuita. Y le decía al intendente, me voy triste de acá. ¿Por qué? Porque vos no ves las oportunidades. ¿Qué oportunidades? ¿A qué había estado Bergoglio, el Papa? Y le dije, si yo salgo de esta estancia y me encuentro con una mesita, una habitación o algo, donde hubiera un plato, un posaplato, un vino, un sacacorcho o algo, que tuviera la imagen del Papa. Yo te lo compro. Cinco oportunidades en un minuto. Y vos no viste ninguna. Bien, miren esto. Esto es un mar interno que hay aquí en Argentina, en Córdoba, en mi provincia, que es un mar muy salado, igual que el Mar Muerto. ¿Qué diferencia tiene el Mar Muerto con el Mar Ancenus en Córdoba? No es la región donde están. ¿Sabe cuál es? Que en el Mar Muerto, a partir de las propiedades del agua y del barro, han desarrollado más de 30 productos para el cutis, para la piel. Productos que se venden en todo el mundo. Se llama Lemer, una de las marcas, y se vende en el office shop. 30 productos, 30 oportunidades, 30 familias, o no sé cuánto más que pueden vivir de la oportunidad que el intendente no vio. Hoy, por suerte, lo hace. Miren esto. Esto es Vietnam. ¿Qué hay aquí? Montañas. ¿Y cuál es la oportunidad? Si nadie ve lo que no se ve, ninguna. Ahora, miren lo que hicieron. Hicieron una pasarela con manos gigantes. Y eso provocó que la gente empezara a ir. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Hoteles, centros de turismo, lugares donde se vendía merchandising, gente, actividad económica, a partir de una idea de algo que no existía. Y miren este caso. Itu es un pueblito de Brasil, donde no hay montañas, donde no hay mar, donde no hay ríos. Es más, miren, ni siquiera está cerca del mar, está ahí. ¿Y qué hicieron en Itu? Tuvieron una idea. ¿Cuál? Miren. Una botella gigante, un teléfono gigante, un cajero gigante, guitarra, zapatillas, tijeras, hasta un supositorio gigante. Itu se convirtió en la increíble, increíble ciudad de las cosas gigantes. Y pasó a tener una economía que mucha gente iba allí para conocer o para ver estas cosas que estaban pasando. ¿Se dan cuenta cómo uno puede generar desde el Estado o desde lo público, con una idea, una actividad económica que antes no existía? Bueno, eso es del Estado. ¿Y nosotros los emprendedores qué? Y bueno, debemos desarrollar nosotros también nuestra capacidad de observación. Porque no es que venga el intendente a decir lo que tenemos que hacer, o el alcalde. Nosotros tenemos que también agonizar nuestra observación. Cuando viajen por el mundo, cuando vean películas, sean curiosos. Vean qué están haciendo allí la gente de ese lugar. ¿Qué no hay en mi pueblo o en mi ciudad? ¿Y qué podría haber mejor? Miren, ahí hay una cola de gente. Yo decía, ¿por qué hay tanta cola? ¿Qué vende esta para que la gente esté esperando para pagarle? Y llegué hasta donde empezaba y la cola empezaba para el otro lado. Bueno, vendía empanadas. Pero bueno, algo raro tenían, ¿no? Entonces hay que observar qué puedo hacer yo para imitarlo si no está. Este vendía papas fritas, también cola. Pero las papas fritas tenían un montón de aderezos. Miren lo que inventó este. Un lugar donde la gente paga para tomar café con un gato. Miren, todos esos gatitos que están allí. La gente va, los acaricia, paga para estar sentados allí. Y los gatos son propiedad del dueño del local, ¿no? Ideas. Y si no viajo, ¿qué hago? Entro a Google y miro y pregunto. Este, por ejemplo, inventó una tratoría móvil. Este, un paraguas que cierra al revés, con lo cual no se cae el agua. Una mochila para mascotas. Una mochila con gorra. Miren, este, un cochecito de bebé para hacer gimnasia. Un lavarropas para hacer gimnasia también, a pedal. Y, por supuesto, a alguien se le ocurrió hacer la pelela o el cosito de los futuros, de los próximos centenios. Ahora, cuando yo descubra qué hacer o qué emprendimiento quiero desarrollar, tengo que pensar claramente cuál va a ser mi diferencia. Y, como me gusta hacer, voy a poner un ejemplo. Estuve en esto, que es Mercolactia, que es una feria agrícola-ganadera, donde había un montón de gente que producían quesos. Entonces, me dice uno, mire, ministro, yo era ministro de esa época, nosotros producimos quesos, pero tenemos que competir contra las grandes empresas. Y la verdad es que ellos tienen vacas, tienen tambos, tienen escales. Nosotros no tenemos nada. Y yo les dije, el problema de ustedes es que producen quesos. ¿Y qué hacemos? No producan más quesos. Y uno me dijo, ¿pero qué hacemos? ¿Zapatillas? No, le digo, ustedes tienen que producir algo que adentro tenga un queso. O un queso que tenga algo adentro. Es decir, si ustedes venden un queso igual que los demás, la gente va y va a comprar el más barato. No tienen ninguna posibilidad. Ahora, miren, esos son quesos. Especiales, por supuesto. ¿Vale lo mismo ese queso que el que yo voy a pedir por precio en la fea hambrera? No, este queso seguramente va a estar en una góndola especial, donde están las delicateses. Puede ser para un cumpleaños, para un casamiento, para un regalo. Eso es algo que adentro tiene un queso. Por supuesto, un queso que tiene algo adentro. Puede tener aceitunas, salame o cualquier otra cosa. Cerezas y hasta quesos de colores. Cualquier cosa que hagan en la vida, que emprendan, siempre busquen que no sea igual que los demás. Porque si sos uno más, sos uno menos. Yo durante mi vida entendí que debía recorrer los pueblos, los colegios, hablando con los jóvenes y explicándoles lo que significa la palabra emprender. Y en esas reuniones yo les preguntaba a todos, como les preguntaría a los que están escuchando esta charla, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Qué van a hacer en su vida? Y me decían médico, policía, maestro, abogado. Y yo entonces les cambiaba la pregunta, ¿qué es lo que aman? Porque no es lo mismo. Y porque miren, mi libro se llama Hoy de Ciri, ¿saben por qué? Porque en esas reuniones, por ejemplo, un caso, al abogado, vos vas a ser abogado, sí, ¿estás seguro? Sí, totalmente. Pero, ¿qué es lo que amas? No, es decir, yo amo la música. ¿Y por qué no estudias música? Porque si estudio música me voy a morir de hambre. Digo, pero si vos estudias música, te vas a levantar todos los días pensando que vas a componer la canción más linda de la humanidad. La felicidad no es tener de todo. Puede ser tan simple como levantarte para hacer lo que uno ama. Al otro día me escribió el abogado por Messenger. Hoy decidí que voy a ser músico. Y por eso es el nombre de mi libro, porque he recibido miles de mensajes después de mis charlas diciéndome lo que han decidido. Porque si no, miren, ¿saben lo que significa trabajar según Wikipedia? Atormentar, causar dolor, torturar, tormento psicológico. Entonces, para no trabajar, lo que hay que hacer es levantarse todos los días apasionados haciendo algo que uno ame. Y nosotros tenemos que ser maestros. Y ayudarlos a ustedes a ser líderes del futuro. Los maestros tenemos que ser mentores, ayudando a desarrollar el talento, la pasión, el potencial, a enfrentar los riesgos. Esta es la misión de un maestro. ¿Cómo un maestro puede insinuir en la vida de un maestro? Empiezo, ¿no? ¿No has imaginado esto tan bonito? ¡Gracias! ¡Gracias, Karen! Eso fue porque alguien le inculcó en su mente algo que no conocía y le despertó. Y en este caso, estas son mujeres que han decidido ser líderes. Y todas estas mujeres que han decidido ser líderes han sido motivadas por una. Esta, Marina Castellini, que es la líder de las líderes. Ahora, miren la historia de Marina, cómo decidió ser líder. Hola, mi nombre es Marina, soy de Miramar, estudio Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional. Y cuando estaba en sexto año, Jorge vino a visitarnos al curso en el IPET 44 y nos dio una charla sobre su trayectoria emprendedora. Y la verdad es que nos abrió la cabeza. Nos habló de emprendedurismo, de innovación, de cumplir sueños, de perseguir ideas, de satisfacer necesidades de las personas de formas creativas. Así que la verdad es que su charla, sus metáforas y la pasión que le pone me inspiró. Y en el año 2016 creé la Iniciativa Culturas Líderes de Ancenusa, que es un programa para chicas del interior de la provincia de Córdoba. ¿Se dan cuenta cómo una persona puede cambiar vidas? No solamente la de una, sino que se multiplicó en las otras. Bueno, ahora yo quiero entrar ya en el tema central de la reunión, de hablar del futuro, de imaginarlo, ¿no? Y yo para armar esta charla me puse a buscar en el pasado archivos de gente que hablara sobre el futuro. Y me encontré con un personaje muy especial, que la verdad me sorprendió ver lo que dice. Fíjense cómo esta persona dice hace más de 10 años cosas que hoy pasan y cosas que hoy para nosotros son comunes. Y además, miren quién es. A mí me sorprendió mucho. Como les decía recién, ¿no? Estamos viviendo una experiencia realmente maravillosa, increíble. Nuestras ideas se transportan y maravillosamente pueden imaginar el futuro. Somos capaces de viajar al futuro, imaginar cosas y volver al presente y aplicarlas. Mira, yo así, no sé. La verdad es que me me muera la cabeza, me hace sentir que soy todopoderoso, porque puedo imaginar cosas que pueden pasar. Y nosotros hoy estamos viendo cosas diferentes. Yo, por ejemplo, ahora me alegro ver que no me tengo que sentar en la computadora para poder mandar un mensaje. Puedo chatear con esto, la famosa BlackBerry, que mándame tu pin, me mandas el pin y ahí empiezo a tener contacto directo con vos, además de poder hablar por teléfono. Y en esto de pensar como loco, de imaginar el futuro, yo me imagino que adentro de este pequeño teléfono podrían pasar muchas cosas. Por ejemplo, además de chatear, poder mandarte una foto, que me la saque o que te la saque. Oye, ¿verdad? O poder mandar un mensaje de voz, o poder ver una película, bajarla. Todo cierto. O comprar por acá, vender. Yo creo que hasta, como pueden estar los números escritos en una pantalla, que podría ser inteligente y táctil, yo poder poner mi dedo en la pantalla y que automáticamente marque un número de teléfono sin que den que tener yo que ponerlo. Cosas raras, ¿no? Parecen increíbles. Pero a mí me parece que en un futuro no muy lejano, todas estas cosas pueden ser posibles. ¿Será posible? Sí, Jorge, es posible. ¿Quién son? ¿Y toda esta gente? Son emprendedores de El Salvador y yo soy vos en el futuro, en el año 2021. ¿Qué te parece? ¿Vos sos yo en el futuro? ¿Qué hiciste con nuestro cabello? Bueno, ya no se usa eso. Ahora ya esa pelusa que vos tenés se cambió en los tiempos. Pero mirá, eso no es lo importante. Lo importante es que yo acá en mi mano tengo un teléfono que es un smartphone. Este smartphone es el futuro, es todo lo que vos imaginabas. Y yo sabés qué voy a hacer, Jorge, te lo voy a prestar para que vos lo veas. Si no, antes de venir, meté la mano acá abajo y llévatelo para que puedas tenerlo en tu mano y lo disfrutes al futuro en tus manos. Vení, ahí está, agárralo. ¿Ves? Eso es lo que vos imaginabas. Ahí tenés pantalla táctil, como vos decís. Puedes sacar fotos, enviarlas, comprar cosas. La verdad que el futuro en tus manos, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Cómo lo ves? Es increíble, pero es cierto. Imagínate, Jorge, que si vos me decís que en tu presente todo lo que nosotros imaginamos en el pasado se está haciendo realidad, se está cumpliendo, yo ya te podría decir que ustedes en ese presente ya deberían estar pensando qué va a pasar en el futuro. Qué nuevos desafíos van a tener los emprendedores, qué nuevas ideas, qué nuevas fórmulas van a tener que aplicar. La verdad que me parece algo motivador. ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si vos y yo tenemos la misma cabeza? Y después, espérame que esté hablando con este loco, pero bueno, me trae muchos recuerdos, me hace sentir bien. Pero bueno, Jorge, tenemos muchas imágenes iguales, ¿no? Parecidas. Porque en el fondo, vos y yo pensamos lo mismo. Es que somos lo mismo. Pero mira, vamos a decir una cosa. Yo te voy a pedir que me devuelvas el teléfono ahora y me quiero hacer una selfie, como algo que no conoces, ¿no? Así que devuelveme el teléfono. Ahí está, ahora lo agarre. Una selfie, ¿qué es eso? Vos venís, voy a achicar la pantalla, si no vamos a salir muy separados de la foto chiquita que yo estoy acá. Bueno, si vos decís, posa. Posa, y ahora yo también voy a posar, y ahí va. Bueno, es un elemento que hoy nos hemos acostumbrado a hablar de la selfie. Cosas que hace 10 años no existían. Entonces, después de esto, me voy a poner a hablar de qué es el futuro y por qué nos depara nuevos desafíos a los emprendedores. Porque un emprendedor, para el futuro, tiene que detectar las necesidades de la sociedad, focalizarse en el largo plazo, sin desverse su camino, ser innovador, liderar, ser protagonista. Miren, el emprendedor, innovador, existe desde que la historia existe. Creo que el primer innovador, emprendedor, fue el que inventó la rueda, uno de los inventos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Y esto nos demuestra que la innovación no solamente es tecnología, sino que uno puede innovar en muchas cosas. Pero miren esto, hubo gente que imaginó el futuro hace mucho tiempo. Y realmente es llamativo ver cómo en obras literarias encontramos gente que predijo cosas exitosas del futuro. Julio Verne, por ejemplo. Julio Verne fue mi gran inspirador. Yo en él aprendí y me voló la cabeza de chico. Cuando leí La Isla Misteriosa, fue para mí algo maravilloso. Pero Julio Verne habló de un submarino impulsado con energía eléctrica en 1888. Julio Verne habló de la fono telephoto, lo que hoy conocemos como videollamada. En 1889 hablaba de imágenes por Egipto, espejos sensibles conectados con cables. Y miren también lo que él imaginó, lo que hoy conocemos como Internet. En París, en el siglo XX, en 1863, describe la red mundial de comunicaciones tal como la vemos hoy. Qué raro, ¿no? Qué imagen, qué mente. Miren este otro, es increíble. Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, 100 años antes de que la ciencia lo descubra, habló de las dos lunas de Marte. 100 años antes, ¿no? Y las visualizó. Este otro, Edward Bellamy, habló en Mirando Atrás, que luego fueron las tarjetas de crédito. Y miren esto. Jen Graham Ballard. ¿Qué habló o qué vio las redes? Lo que hoy conocemos como redes, que hoy tienen más habitantes que todos los países del mundo. Miren lo que tiene cada uno de estos lugares. En YouTube hay 1.900 millones de personas. Cada minuto se suben 300 horas de video. Estas son las redes que hoy dominan nuestra vida. Y fíjense lo que está pasando para poder visualizar el futuro. Antes la gente, ¿cómo compraba el consumidor? Iba a un lugar y elegía en distintas marcas lo que le gustaba. ¿Y hoy qué hace el consumidor? Hoy no va. Hoy primero, ¿a dónde va? A Google. Y en Google consulta. Y luego, ¿qué hace? Ve las redes. Y una vez que tiene un panorama formado de lo que es el producto que quiere comprar, recién ahí va a comprar. A las marcas sí, son las mismas. Ahora, lo que no es lo mismo es por dónde compra. Compra por acá. No va. Las cosas vienen. Compra a través de las redes, a través de internet. Entonces, hay que interpretar lo que está pasando con la gente. ¿Cómo está cambiando la forma en que se relacionan con sus necesidades? Y miren esto. Dos de cada cinco parejas se relacionan por las redes. También se pelean. Hay más gente con celular que con cepillo de dientes. Solamente el 14 confía en los anuncios. Pero el 86, en lo que dicen sus pares. Miren la importancia que tienen las redes. Y entonces yo ahora quiero presentarles un pequeño videíto para que tomen conciencia del mundo en el que hoy vivimos. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no responde bien. Quien más sabe hoy de nosotros es Google, Facebook, Instagram, porque a ellos les contamos todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos. Hemos volcado todas nuestras sensaciones, necesidades allí. Y entonces, ¿qué es la innovación? Básicamente quiero definirles que la innovación es un proceso que nos permite detectar las necesidades y los cambios de la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente está cambiando la forma en que se relaciona con sus necesidades, pero no cambia sus necesidades. Por ejemplo, la gente quiere seguir viendo películas, pero ya no va al cine. ¿A dónde las ve? En Netflix. ¿Sigue viendo películas? Sí. ¿La necesidad cuál es? Ver películas. ¿La forma en que se relaciona con su necesidad cuál es? No, ahora la veo en mi teléfono, en mi máquina o en mi casa. Spotify terminó con la industria discográfica. No, la potenció. ¿Por qué? Y porque la gente hoy quiere escuchar una lista de lo que quiere. ¿Cambió la necesidad? No, cambió la forma en que nos relacionamos con esa necesidad. Entonces va a cambiar muchas cosas. La industria automotriz va a cambiar. Ya los autos no van a ser, no vamos a tener autos propios, sino que vamos a llamar un auto por teléfono, que nos lleve a donde queremos y que nos lleve sin tener que manejar. Así va a haber menos accidentes, va a haber transporte público. Las ciudades van a tener menos coches y más verde y menos contaminación. Miren esto. ¿Se acuerdan viajar a las estrellas? Bueno, hoy casi existe. Miren este escáner. No es broma. Esto ya existe en China. Un escáner. ¿Qué pasa? 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 Y miren esto. A nadie le gusta que lo roben, ¿no? Pero bueno, esto puede ser el lagón del futuro. ¡Przyngénme su dinero! ¡Miren! ¿Veuar tu tablet en el botón? ¡Te a esto, madre! ¿No me dé la Tión? ¿Es una c500? ¡Es una c500! ¡Jesús fiscal! ¡C해도 que tengo queas! ¡No meётся跟我.» ¡Pran tu dinero en el botón, ¡ опыт en el botón! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡No te has tenido el botón! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú tiene, tú! Y entonces para completar este cuadro les voy a presentar Watson. ¿Saben que Watson es una computadora creada por IBM que no está en la etapa de desarrollo? Ya existe. ¿Y saben qué? Watson es una computadora que trabaja, que decide, que innova, que aprende, que piensa y hasta que dicen que razona. Miren. ¿Qué es la tecnología? Watson can. IBM Watson es una tecnología unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. Watson can read and understand natural language, like the tweets, texts, articles, studies, and reports that make up as much as 80% of the data in the world. A simple internet search can't do that. When asked a question, Watson generates a hypothesis and comes up with both a response and a level of confidence. And then Watson shows you the steps it took to get to that response. In a way, Watson is reasoning. You don't program Watson. You work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. But in addition to learning, Watson can also teach. How do you see it? And this allows me to reflect. How do you see it? 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 Where, for example, a analysis or a medical study can take a few seconds in having a casuista of millions of cases and can take a few seconds in a diagnosis. How do you see it when a medical ser humano demoraría a lot of time in doing that analysis? Or the same for a lawyer. How do you see it when a machine is going to take decisions with us and going to dominate the world? What is our future as human beings? And the worst of all, it is that no necessarily the machines are good. You can see it from the Carl 9000 in that famous movie. Or Tyler Robots, that's why Microsoft, that's why the first day appeared in Twitter saying hello world, very amigable. But then he became a liar. And he ended up defending the Holocaust, the camps of concentration, the supremacía blanca, his empatía is a kid, his apoyo is a genocidio. What happened with Tyler? 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 What happened with human beings? What happened with human beings? The human beings were full of garbage and they didn't have the capacity to discern what was garbage and what not. And then we have a risk if the machines are going to dominate. What have we done with these machines? What have we done with these machines? What happened with them? Con esta máquina. Aaaahhh... Veo que estás maltratando a algo que te es de tanta utilidad. Muy bien. Aquí termina tu presentación. Pero eso no puede pasarse. Se enojó la máquina, pero el que manda soy yo. Soy el que te maneja. Eso es lo que piensas? Pues voy a demostrarte lo contrario. Si quiero puedo tomar el control. No voy a soportar tu maltrato. Bueno, me canceló la presentación, se reveló el interés. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que seguir con la charla. Te pido disculpas y déjame seguir, ¿puede ser? Sí, nada mejor que ponerse de acuerdo. Discúlpame también mi reacción exagerada. Puedes volver a tu presentación. Ah, y por cierto, te felicito, es muy buena. Bueno, ahí volvió. Bueno, muchas gracias. De nada, Jorge. Para servirte. Ja, 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 ja. ¿Será que esto nos va a pasar? ¿Será que en el futuro tendremos estas discusiones con las máquinas? Porque miren, todo software que compite con la industria. Airbnb es la mayor inmobiliaria del mundo y no es dueña de ningún departamento. Es un software. Uber es un software. Estamos acostumbrados a que todo sea un software. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a durar tu negocio en su forma actual? Si no entendés que tenés que cambiar la forma de relacionarse con tus clientes. Hay que reinventarse diariamente porque no te corren de atrás. Quizás ya hay muchos que están delante tuyo, ¿no? Y este es... Hey, Jorge, pará. Falto yo. ¿Sabés quién soy? Soy vos dentro de 10 años. Vos y el del pasado imaginaron un montón de cosas. Yo los estaba viendo. Y quiero que sepas que todo eso que imaginaron es poco. Que va a ser mucho más fascinante. Que va a ser mucho más increíble de lo que ustedes han visualizado. Yo los invito a que empiecen a imaginar el futuro como una aventura fascinante. Pero eso no lo vamos a contar ahora. Es para la próxima. Nos vemos. Está bien, pero este soy yo dentro de 10 años. Pero no me dijo nada. O sea, simplemente me dijo que me está viendo, que es fascinante. Pero ¿cuán fascinante puede ser? Mi pregunta es, y vuelvo a insistir, ¿dentro de 50 años las máquinas nos van a dominar? ¿Tendrán cerebros? ¿No tendrán cerebros? ¿Serán humanos? ¿No? A ver, me gustaría hablar con alguien que esté un poquito más avanzado que este. Voy a ver si logro una llamada. A ver. ¿Y este qué llama? Año 2050. Le damos 15. Hola a todos. Soy un robot del año 2050. Y como Jorge Lawson ya no existe, me crearon a mí. Pero no con inteligencia artificial. Soy un robot con sus ideas, valores y compromisos. ¿Saben qué? Las máquinas somos muy eficientes. Pero tenemos mucho que aprender de los humanos. La fuerza emprendedora y los valores. Somos muy eficientes, sí, pero sin sentimientos. Por eso, en el futuro, nos están implantando mentes del pasado. A mí me tocó la de Jorge. Tal vez no tenga su alma. Pero aunque no lo crean, estoy comenzando a sentir, a percibir, a intuir, a comprender, a escuchar. Y ahora, hasta creo que estoy aprendiendo a soñar. El futuro entre hombres y máquinas depende solamente de lo que ustedes, los humanos, decidan construir. Los robots, seremos lo que ustedes decidan que sean. Bueno, se ve que este de 50 años se volvió a dejar la barba como yo la tenía antes. Pero, ¿será así? ¿Podrá ser que los robots tengan mentes humanas? O, bueno, nos sacamos una selfie los cuatro también, aprovechamos la situación. Pero, ¿cuál es nuestro futuro? Y acá va una de las reflexiones finales. ¿Qué podemos hacer como raza humana para evitar esto? De que seamos sobrepasados por la inteligencia artificial y que decían por nosotros. Bueno, miren, hay cosas que yo creo que no pueden pasar. Porque las ideas parten de hombres y mujeres. Un software o un app no puede reemplazar nuestra participación en los procesos creativos. Y hay algo que nada puede reemplazar al ser humano. Los valores. Porque, miren, una máquina no puede escuchar, ni compartir, ni transmitir, o acompañar, comprender al que necesita algo. No siente alegría. No es capaz de ayudar al que necesita. ¿Una máquina puede amar? ¿O puede transmitir valores? Los valores básicos que hacen que una sociedad evolucione. Como amar, decir la verdad, cumplir con la palabra, el sentido de la amistad. Yo creo que no. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos como seres humanos. Entender que los valores humanos son los que pueden hacer que en el futuro podamos ser una sociedad de la cual nos sintamos orgullosos de pertenecer. Y seamos capaces de liderarla. Porque esto es muy importante. Entender que debemos ser líderes del futuro y protagonistas del futuro. Pero el líder no es el presidente de un país ni el gobernador de un país. El primer líder de una sociedad es el padre y la madre de una familia. Que deben educar a sus hijos con el ejemplo. Y ahí es donde se transmiten los valores. Decir la verdad, saludar, llegar temprano, cumplir horarios. Valores simples que nos distinguen. Un mundo más humano es lo que necesitamos para poder vencer en esa dicotomía entre máquinas y humanos. Yo quisiera finalizar mostrándole unos videítos muy cortos. Que hicimos cuando yo era ministro, cuando hubo una campaña, cuando hubo una crisis de valores muy grande en la sociedad. Y decidimos hacer una campaña que se llamó Contagiemos Valores. Y nuestro objetivo, nuestro propósito era que la sociedad contagie estos valores. Valores tan simples como estos. Miren. Limpio. No, no. Para la próxima. ¡Vale! 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 La cultura del trabajo se valora y se reconoce. Contagiemosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Y en esto, otro valor, el amor, ¿no? Gracias, abuelo. Me parece que tenemos un problema con el sonido. ¡Ah! ¡Te quiero! Sí, sí. Parece que te hace falta gasto, ¿no? ¿A qué me faltaba? ¡Chinchón! ¡Ay, abuelo! ¡Me ganas siempre! Y a mí me vas a ganar. Obvio, abuelo. Hasta que no te ganes no me voy a dar. ¿Jugamos otro? Cuando hay amor, ganamos todos. ¡Contagiemoslo! Bueno, voy a pasar este último, que es la vocación. Porque uno puede ser emprendedor desde cualquier lugar. Fíjense cómo un médico puede agregar valor en ser emprendedor. Señor Gutiérrez. ¿Quién los trae por aquí? Señor Gómez, adelante, por favor. Salió muy bien el análisis. Y en dos días, la traes de vuelta. Doc, tenemos un sobreturno, ¿qué hacemos? ¡Que pase, por favor! ¡Que pase! Sí, mi amor, no te preocupes. Sí, llego para cenar. Un beso. Chao. Buenas noches, Dora. Buenas noches, doctor. Hola, doctor. Mire, ando con una molestia en la garganta. A ver, abrí grande la boca. Bien. Ya le digo a Mimi que te va gentecito con miel. Mañana tengo unas recetas. Muchas gracias, doctor. No tomes frío, ¿eh? ¡Hola! Nos mira para el otro lado. ¿Hola? ¿Me tomaste la pastilla para la presión, Chela? Ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. No te preocupes. Seguro no tiene nada. No, no tiene a nadie. La vocación sana. Contagiémosla. Solidaridad, unión, amor, comprensión. Contagiamos valores. Es una iniciativa del Comipaz. ¿Se imaginan un robot diciendo no tiene a nadie? Sintiendo esa necesidad de ir a ayudar a alguien que está solo. Yo no. Entonces, yo quisiera terminar esta charla contándoles un cuento. Es la historia de un niño, de 5 o 7 años, o una niña, es lo mismo, que quería hablar con su padre, una persona muy exitosa, empresario, triunfador, pero que no hablaba con su hijo. Y su hijo era una persona preocupada por la sociedad. Se daba cuenta. Y entonces, un día fue y le dice, papá, pero necesito hablar contigo. El padre que estaba leyendo esta revista, agarró y la rompió en un montón de pedazos. Y le dijo, hijo, el día que tú puedas reconstruir el mundo, podrás hablar conmigo. Y se fue. Cinco minutos después, no más, volvió ese niño con el mundo todo pegadito. Y el padre le dijo, ¿cómo hiciste para reconstruir el mundo tan rápido? Y el niño le dijo, ¿tú no te diste cuenta que del otro lado del mundo había un ser humano? Yo lo que hice fue reconstruir el ser humano. Y es a partir de la reconstrucción del ser humano que se puede reconstruir el mundo. Yo creo que nosotros somos las personas que tenemos, no la responsabilidad, la maravillosa posibilidad de ser protagonistas de nuestro futuro. De ser los que seamos capaces de reconstruir el mundo. Simplemente siendo correctos. Simplemente entendiendo que del otro lado hay gente que puede pensar distinto y está bien. Y que quizás de ese que piensa distinto puedo aprender. Simplemente entendiendo que los valores que forman una sociedad son los más simples. La verdad, cumplir con la palabra, llegar a horario, hacer las cosas bien. Yo creo que si entendemos esto, seguramente podremos tener un mundo del cual nos sintamos orgullosos de pertenecer. Seguramente no nos va a asustar el futuro. Porque el futuro será simplemente lo que nosotros podamos construir en nuestras mentes para buscar soluciones. Pero los sentimientos, en el pasado, en el presente y en el futuro, seguramente van a ser los mismos. El amor, la amistad, la responsabilidad, son cosas que son inherentes a nuestra raza. Y que nunca tendrán las máquinas. Así que muchas gracias por haber escuchado esta charla. Y los invito a que reflexionen por el futuro. Gracias, Cindy. Y bueno, a todos los presentes. Jorge también ahí que acaba de preceder esa presentación. Un gusto. Bueno, creo que primero que todo es súper interesante comentar la relevancia de esta Semana Global del Emprendimiento. Creo que es una cita. Y muy agradecido de poder estar acá, definitivamente, para conversar o para reunirnos. Diría que no una vez al año, porque hablar de emprendimiento es algo que hacemos todos los días, probablemente. Pero hacer esas reflexiones, sí, definitivamente, de a dónde estamos como emprendedores. Es hacia dónde vamos, cuál es la relevancia del emprendimiento, ¿no? Y qué tiene que ver la innovación también con esto. Entonces, en ese sentido, pues lo que buscamos en este espacio de tiempo que queremos compartir con ustedes es cuál es esa visión del emprendimiento que tenemos desde Sandbox. Vamos a contarles, ¿verdad? Qué es Sandbox definitivamente. Y qué estamos haciendo para apoyar el emprendimiento en el país. Quizás voy a compartirme por acá mi presentación. Irles compartiendo esto. Creo que para comenzar, definitivamente, pues, creo que hay que hacer esa reflexión, como les decía, ¿no? De como país a dónde estamos, que también es lo que está sucediendo en términos de emprendimiento. Tanto desde el punto de vista de los emprendedores, pero también desde el punto de vista de otros actores. Puede que en algún momento no lo tengamos tan claro cómo nos ven esos otros actores que son relevantes para el tema de emprendimiento. Como, por ejemplo, la gran empresa, la cooperación o los programas de apoyo. Entonces, saber, diría que cada vez con mayor certeza que estamos dando como país los pasos, ¿no? Adecuados para desarrollar, pues, las condiciones para que el emprendimiento siga creciendo en el país. Y, pues, cuando hablamos de esas condiciones que encontramos en un país o en un entorno determinado, hablamos del ecosistema, ¿no? Seguramente en esta semana global y en diferentes charlas vamos a escuchar, ¿no? Sobre, pues, este concepto del ecosistema de emprendimiento. Y ahí es donde, precisamente, nacemos como proyecto, como Sandbox. Y también comentarles, creo que Sandbox es un proyecto, es un hub de innovación. Es decir, es tanto un espacio físico como un espacio virtual, donde lo que buscamos es apoyar el crecimiento de las empresas. Y incorporando, sobre todo, pues, la visión de la innovación, de cómo estos emprendimientos incorporan tecnología y entender cuáles son las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa desde Sandbox? Pues, como les decía, conectar, ¿no? Lo que están haciendo los emprendedores, lo que están haciendo las startups o la visión que pueden tener, porque no necesariamente estamos hablando aquí de empresas constituidas, sino que también de las ideas que podamos tener como emprendedores, conectarlas con el mundo corporativo. Y esto es algo sumamente interesante que se está dando en otros países, de cómo estos dos grandes actores del ecosistema tienen muchas cosas en común. Y, pues, parte de esto es lo que nos interesa generar una mayor conexión entre el mundo corporativo y las startups. Acá, también, cuando hablamos de startups, quiero comentar un par de temas, la verdad, que interesantes y reflexiones que nosotros mismos hacemos en Sandbox. Esto no lo digo yo, lo dice Fernando, Fer, que es uno de nuestros fundadores. Bueno, sea de paso también mencionar que tengo, digamos, la oportunidad de ser uno de los fundadores de Sandbox. Y, pues, específicamente, ¿no? Esto que les quería comentar. Cuando a veces hablamos de startups, nos ponemos a pensar sobre esos unicornios, digamos, esas empresas tecnológicas que llegan a valer mil millones de dólares, es decir, empresas ya impresionantes. Y eso, digamos, se da. Son realmente empresas, uno en un millón o más probablemente, que llegan a esos niveles. Pero como país y como proyecto también, como Sandbox, quizás no nos interesa apoyar tanto esas startups, que pueden ser una en un millón, sino que apoyar otro tipo de emprendimientos, sí, digamos, innovadores, pero que puedan tener la capacidad de crecer de manera rápida. Y aquí en todo esto de este tema de ecosistema, de emprendimiento, hay todo un zoológico realmente, así como, así se le llama y así se le conoce, donde existen, pues, estas tipologías de empresas, los unicornios, ¿verdad? Son estas empresas que son a veces casi que difíciles de encontrar, pero tenemos otros centauros, otras cebras, etcétera. Y también se habla de cucarachas, ¿no? Quería mencionar esto, es algo que Fer también menciona muchas veces y que hace sentido en lo que nosotros creemos, ¿no? Y cuando, digamos, en esa tipología de emprendimiento, se habla de este tipo de emprendimientos cucarachas, son aquellos que resisten, ¿verdad? Prácticamente que a una bomba nuclear, ¿no? Las cucarachas tienen, pues, esa capacidad, ¿no? De poder resistir y creemos que es algo propio, digamos, de nuestro ecosistema, del país donde vivimos. Entonces, ¿qué significa esto? Es ayudar a crear, uno, empresas que sean resilientes. Eso, para comenzar, que puedan crecer, ¿no? Y que si pueden ir escalando, pues, más allá, obviamente, de ser un emprendimiento pequeño, pues, ir dando los pasos hacia eso. Entonces, ¿para qué suceder? Tenemos que crear, pues, las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, Sandbox atiende esa necesidad y esa visión. Y otro tema también, otro punto que quería compartirles dentro de esto que se está dando en otros países, es algo que me gustó mucho en el caso de España. Esto es algo que, bueno, es una publicación que creó Banco Santander y donde hacía un estudio, precisamente, de las corporaciones o las empresas corporativas y las startups y de las sinergias que se estaban dando entre estos dos tipos de empresas. Y, pues, de hecho, así se llama la publicación Elefantes y Gacelas Bailan Sin Pisarse. ¿A qué se refiere esto? El punto es a que existe, digamos, espacio para que puedan desarrollarse tanto las grandes corporaciones como las empresas nacientes. Y el momento en el que estamos viviendo, creo que también se ha vuelto mucho más palpable en este último año, al entender que el mercado está cambiando, que el consumidor está cambiando, que las nuevas tecnologías, bueno, las tecnologías que existen y las tecnologías que vienen también, lo están cambiando o están por cambiarlo todo. Y ahí es donde los emprendedores tenemos, pues, un gran rol, un gran papel de poder ir desarrollando estos nuevos modelos de negocio y hacerlo a una velocidad, la verdad, que mucho más ágil, mucho más rápida de lo que lo hacen las empresas corporativas. Y, pues, no me voy a detener a dar ejemplos, pero creo que muchos conocemos, ¿no?, de grandes empresas que no, simple y sencillamente no logran transformarse y que empresas que van naciendo, pues, obviamente comienzan a encontrar oportunidades en el mercado. Y esto es importante por una sencilla razón, ¿no?, porque probablemente crear una empresa, una nueva empresa que pueda llegar, digamos, hasta cierto nivel y ser una empresa pequeña, va a demandar prácticamente que el mismo esfuerzo sí creamos una empresa que pueda escalar más. ¿Dónde está la clave? Es en entender esas oportunidades, entender lo que necesita el mercado y modelos de negocio que puedan escalar de la mano, tanto de la tecnología como, pues, de la inversión necesaria para esto. Lo menciono porque es algo que voy a comentar un poco más adelante. Entonces, pues, como les decía, este es un proyecto que ha sido creado por tres empresas. Una es Agrisal, ¿no?, como, y aquí es donde nos encontramos como propietario del complejo World Trade Center. Es una muestra, ¿verdad?, precisamente, de una empresa del sector corporativo que ha visto, pues, el interés y lo relevante de poder apoyar el emprendimiento y de estar cerca de donde los emprendedores están. Entonces, Agrisal es uno de nuestros socios, Seed Community, pues, que, como les comentaba ya, Fernando ha sido precursor, en buena medida, de varios espacios de coworking y de centros de negocio donde operan diferentes tipos de emprendimientos. E-Inbox, que es, pues, la empresa que también con otros socios tuve la oportunidad de fundar y que nos dedicamos a asesorar a empresas, a emprendimientos, precisamente para esto, para poder crecer. Acá, nada más mencionar, por si en algún momento tienen la oportunidad de darse una pasadita, estamos ubicados en el corazón de World Trade Center, en Plaza Futura, justo al lado, ¿no?, del Starbucks, y donde, pues, lo que buscamos es habilitar los espacios, al final de cuentas, para que los emprendedores puedan crecer, que puedan encontrar conexiones, que puedan también recibir asesoría, orientación, formación, tener a su disposición también diferentes tecnologías para prototipar. De hecho, aquí, donde estoy yo en este momento, es el laboratorio de prototipado, y tenemos diferentes tecnologías disponibles para que los emprendedores encuentren recursos, maneras de poder crear sus ideas, y que esas ideas, pues, se transformen en negocios, ¿no? Eso es lo que nos interesa, encontrar cuáles son las necesidades del mercado y ayudar a crear, pues, esos negocios del presente y del futuro. Como les mencionaba, pues, tenemos una serie de servicios, una serie de facilidades, ¿no?, que pueden encontrar acá, y aquí, donde me quiero detener un poco, es también cómo, en cinco pasos, de una manera muy resumida, es que vemos cómo se pueden, cómo podemos ayudar a desarrollar estas ideas y transformarlas en negocios. Uno, definitivamente, es encontrar la inspiración, es entender dónde están las necesidades del mercado, qué son, digamos, los dolores del cliente, de las personas para quien estamos creando una serie de soluciones, darnos la oportunidad de descubrir, ¿verdad?, ese es el segundo paso, cuáles son esas oportunidades y qué soluciones podemos crear, luego explorar, ¿verdad?, la capacidad de desarrollar, pues, esas soluciones, y ahí es donde tiene mucho que ver el tema de prototipado, ¿no?, cómo construimos una solución, pero cómo exploramos, no solamente qué es lo que necesita el consumidor o el mercado, sino que qué tecnologías están disponibles para luego construir, ¿construir qué?, un prototipo, una versión de, un producto mínimo viable, ¿no?, como se le conoce, una versión inicial de nuestro negocio para validarlo con el mercado y crecer. Esto es lo que están haciendo los emprendimientos, las startups o las empresas, ¿no?, de rápido crecimiento, y es lo que estamos haciendo de igual manera, creo que vale la pena mencionarlo, con intraemprendedores. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que no solamente los emprendedores están allá afuera, digamos, en el mercado, en el ecosistema, sino que también las grandes empresas desean tener esa visión del emprendedor adentro de sus organizaciones. Entonces, ayudamos a crear también emprendimientos adentro de las organizaciones, y estamos trabajando con algunas grandes empresas en el país para ayudar a desarrollar esto. Así que, como dicen, realmente los emprendedores están en todas partes. Comentarles un poco, sin entrar en tanto detalle, entender cómo estas nuevas tecnologías ya están presentes, ¿no?, en nuestra vida. Puede que esto hace algunos años nos sonaba como, pues, ciencia ficción, prácticamente, pero ahora ya lo estamos viviendo, ¿no? realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, servicios en la nube, IoT, impresión 3D, Big Data, pues, estas son realmente las tecnologías que están transformando los negocios y donde hay, pues, muchas oportunidades para crear esos modelos de negocio disruptivos. entonces, estamos trabajando de la mano con emprendedores que están incursionando en este tipo de tecnologías y ayudándoles a aterrizar un modelo de negocio porque eso también es muy frecuente, ¿no? Nos encontramos a emprendedores que tienen el conocimiento técnico, pero no necesariamente de negocio, tenemos que ayudarle, pero por otro lado, tenemos emprendedores también que tienen el conocimiento de negocio, tienen, digamos, quizás esa formación o esa inclinación, pero no el conocimiento técnico. Entonces, necesitamos las dos cosas realmente y eso es lo que se está dando en estas startups. Tenemos perfiles de emprendedores multidisciplinarios y creo que esto también es interesante conversarlo, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de una visión de un emprendimiento que muchas veces en nuestros países son unipersonales, ¿no? Es decir, hay un solo propietario, un solo fundador, muchas veces tampoco son, se constituyen como una empresa o como una sociedad y eso, pues, nos va a permitir seguramente generar algunos resultados, generar algún tipo de ingresos, pero las empresas que crecen más allá casi siempre vamos a encontrar que son empresas que tienen pues un equipo fundador multidisciplinario que combina tanto el conocimiento técnico como el conocimiento de negocio. Esto es sumamente importante y creo que hemos venido dando pasos en los últimos años en nuestro país para realmente impulsar este tipo de emprendimientos. Entonces, pues sabemos que hay diferentes necesidades dentro del ecosistema y pues lo que buscamos es aportar valor a estas necesidades para que puedan crecer los emprendimientos. Entonces, aquí compartirles un poco cuál es esta visión. Este nada más es referencia de otro ecosistema pero es lo que estamos construyendo, lo que estamos buscando construir, ya les vamos a compartir por ahí algunas empresas que se han comenzado a sumar a esto pero es entender cómo pueden conectar a empresas en diferentes tipos de sectores donde necesitamos transformar realmente el país donde no solamente necesitamos transformar sino que donde hay oportunidad, ¿no? Todo el sector de tecnología de información y comunicación es sumamente relevante, todo el tema también relacionado con la transformación del agro por ejemplo, tecnologías relacionadas con el tema de la salud y así podemos citar una serie de sectores donde pues se ven este tipo de oportunidades y donde podamos conectar como ya bien decía tanto el sector corporativo con las startups acá digamos compartirles también un poco de pues esas metas que nosotros nos hemos propuesto y también entender que este es un tema la construcción del ecosistema que es un tema de muchos generar o crear una diferencia a nivel país pues obviamente requiere hacer esfuerzos articulados y que vayamos entablando las conversaciones necesarias no solamente con los emprendedores sino que entre los diferentes actores del ecosistema para pues dar estos saltos cualitativos entonces en ese sentido parte de nuestras metas y del apoyo que contamos con el BitLab es para poder crear en nuestros primeros tres años un total de 40 startups que crecen pues una tasa arriba del 20% anual de manera sostenida y generan empleo también para esto es relevante también vincular o conectar las necesidades de estas empresas nacientes o crecientes con oportunidades de financiamiento entonces ahí es donde vimos otra oportunidad en el ecosistema de generar valor como atraemos a inversionistas que pueden estar interesados en algunos proyectos en algunos modelos de negocio y comenzar a generar esas vinculaciones así que esto es parte de nuestras metas y sabemos que eso puede contribuir a mejorar esos indicadores globales que nos interesan y que pues al final de cuentas ayudan a generar toda una cadena de crecimiento y de inclusividad para el país rápidamente comentarles algunos de las áreas en las que estamos trabajando y de los componentes que tiene el proyecto nos interesa mucho todo el tema de datos y cómo saber que la data la información que están estamos recogiendo las diferentes tipos de empresas soluciones aplicaciones todo lo que nos rodea ahora prácticamente tiene la capacidad de recoger data entender también esto cómo es algo que si estoy pensando en un en una nueva empresa un modelo de negocio cómo incorporo este componente a mi empresa es algo que nos interesa para saber dónde hay cuáles son más bien las necesidades de los consumidores cómo se pueden resolver de mejor manera y cómo utilizar los datos para generar soluciones entonces este es un tema que es bastante reciente digamos de estudiarlo aquí en el país entonces ahí es donde estamos poniendo o trayendo a la mesa un poco cómo conectar esas necesidades de crear modelos de negocio innovadores que en este caso puedan trabajar basados en data dos es digamos el tema de cómo fortalecemos y ayudamos a acelerar a las startups es ayudarles a recorrer el camino prácticamente ya sea pues a través de capacitaciones de vinculaciones de acceso a financiamiento eso es lo que lo que buscamos y pues ir encontrando diría también pues nuestro propio modelo es decir qué es lo que funciona en el país qué es lo que funciona en el salvador no necesariamente replicar algo que ya se haya hecho en otros lugares porque no necesariamente va a funcionar pero entender qué tenemos que hacer para fortalecer y acelerar a las empresas o a los emprendimientos en el salvador luego generar condiciones para el financiamiento de la innovación y el crecimiento emprendedor este es el tercer componente donde aquí pues hay cosas muy interesantes que están pasando que ya se están dando desde hace un buen rato en otros lugares del mundo creo que muchos tenemos como referente a Silicon Valley y pues lo que sucede digamos allá en Silicon Valley y que se ha buscado y que se ha replicado exitosamente en otros países no con el mismo modelo sino como digo con nuestra propia fórmula es entender cómo las ideas necesitan también de capital cómo y al decir que las empresas o los emprendimientos necesitan de capital quizás más importante que necesitar el dinero per se es tener la mentalidad adecuada es porque han sido exitosos estos ecosistemas en otros lugares es porque el inversionista ha entendido ha desarrollado la mentalidad adecuada para poder acompañar a los emprendimientos que no necesariamente tienen que ser como les digo pues empresas unicornios sino que lo que nos interesa sobre todo son empresas que puedan crecer de manera más rápida que puedan generar empleo que puedan generar también impacto económico en el país entonces pues esto es una brecha que hemos encontrado y que estamos pues apoyando y estamos trabajando ya por ahí veo algunas preguntas y ya las vamos a contestar entonces luego el cuarto componente es pues aprovechando estas mismas tecnologías como volvemos el conocimiento para la creación ¿verdad? de empresas de alguna manera más universal entonces esto todavía es algo en lo que estamos trabajando como desarrollar una plataforma educativa y de difusión para el crecimiento de las startups entonces estos son los cuatro componentes en los que estamos trabajando y mucho de esto que hemos definido pues parte de un concepto de innovación abierta es decir y ahí es donde se junta pues el corporativo y las startups y esto es algo que ya estamos comenzando a operativizar es cómo crear retos o challenges de innovación de las empresas que puedan ser las soluciones que resulten de estos procesos de innovación abierta que puedan ser financiados por la empresa privada y que la solución sea algo que haya desarrollado un emprendedor entonces así generamos digamos esas conexiones esas oportunidades y es también parte de lo que pues hemos aprendido que en otros ecosistemas también se necesita es decir cuáles son esas esas canteras cuáles son digamos esos torneos que necesitamos jugar para que tengamos ligas competitivas en el tema de ecosistemas se hace mucho esta analogía con el fútbol si queremos tener pues un un país que está rankeado en pues ahí arriba en los indicadores de emprendimiento igual que como en el fútbol pues necesitamos tener ligas competitivas y eso es de alguna manera lo que también en el país hay oportunidades de mejorar cómo estar creando pues estos más allá que también que el entorno adecuado cómo ir creando pues estos torneos donde pues los emprendedores puedan resolver un problema que está necesitando el mercado un problema real y que las empresas ponen sobre la mesa y de igual manera ir generando estas oportunidades ¿no? Entonces estamos también trabajando con las empresas en próximamente lanzar estos retos de innovación abierta donde puedan participar los emprendedores donde hayan fondos también para poder desarrollar esas soluciones y entender dónde están pues esos negocios que pueden crecer entonces pues como les decía más allá de ser esto una apuesta de una de un solo actor obviamente nos interesa conectar articular con los diferentes actores del ecosistema y donde pues es un esfuerzo ¿no? conjunto para poder llevar digamos adelante esta visión del emprendimiento dinámico en el en el país y quizás esto me lo salta un poco tenemos alianzas con diferentes tipos de instituciones y pues acá donde quiero terminar es en mencionar ¿verdad? justo lo que acabamos de estar cerrando es pues esta iniciativa o este pacto por la innovación que se ha dado también en otros países y que aquí pues lo hemos acondicionado digamos a nuestra realidad esta es una una iniciativa en la que pues precisamente para generar estas oportunidades de innovación abierta acabamos de firmar un acuerdo con 12 grandes empresas en el país de estas pues tenemos acá los logos en la pantalla y donde pues lo que se busca es ayudar a desarrollar la innovación ¿no? como algo transversal tanto dentro de las empresas como conectando con los emprendedores ¿no? entonces ¿qué podemos esperar para el próximo año? son estos llamados ¿no? estas estos estos challenges o estos retos de innovación abierta donde emprendedores podamos foguearnos donde podamos participar en resolver necesidades que detenga pues el mercado y pues prácticamente esto es lo que quería comentarles ¿no? acerca de lo que estamos trabajando en Sandbox cuál es nuestra visión del ecosistema y del tipo de emprendimientos que estamos apoyando en el en el en el Gracias por ver el video.